¿Qué es la correspondencia? Usted es una comunicadora, entonces debemos apartar los mansos y los cimarrones, que hay muchas personas que saben, como lo digo, enganchado, que acuérdate que para usted ser miembro del colegio de locutores o decir que debe ser bachiller para poder optar por el examen de la locución.